Amigo de qué chico Las maldades de este mundo son cosas correlativas Son cosas correlativas, sí Y por eso soy maldito con toditos mis amigos Con toditos mis amigos, sí Oh mundo infame de tanto quebranto Oye mi canto, mi canto Que en este mundo que vivo yo No hay un solo amigo No hay un solo amigo En el mundo no No hay un solo amigo En el mundo no No hay un solo amigo En el mundo no Con pena lo digo Y tengo razón No hay un solo amigo Que te haga un favor No hay un solo amigo En el mundo no No, 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 no No hay un solo amigo En el mundo no Si tú haces favores Me pagas con mal Con pena lo digo Pero es la verdad No hay un solo amigo Que puedas confiar No hay un solo amigo No hay un solo amigo En el mundo no No hay un solo amigo En el mundo no No hay un solo no No hay un solo amigo Cuando yo tenía dinero Todos me daban la mano Y ahora como no tengo Mira me tiran pa' un lado No hay un solo amigo No hay un solo amigo En el mundo no No, no, no No hay un solo amigo En el mundo no Cada día que pasa Menos comprensión Donde está el amigo Me pregunto yo No hay un solo amigo En el mundo no Es que no hay No hay un solo amigo En el mundo no No hay amigo, amigo Donde te has metido Que te pasa amigo Que no estás conmigo No hay un solo amigo En el mundo no Ay que pena me da No hay un solo amigo En el mundo no No hay un solo amigo En el mundo no Es que no hay No hay un solo amigo En el mundo no No hay un solo amigo En el mundo no Con pena lo digo Y tengo razón No hay un solo amigo Que te haga un favor No hay un solo amigo No hay un solo amigo Gracias.